Hola holita jugones, ¿qué tal? Soy Milmerie y estamos en un nuevo Milmenews. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero como podéis imaginar, el tema principal va a ser la nueva Nintendo Switch. Así que si el tema te interesa, quédate a ver el vídeo. Para los que no habéis visto este formato antes, ¿qué es Milmenews? Bueno, pues Milmenews es un batiburrillo de noticias que a mí me han parecido interesantes. A principio doy unas cuantas a modo de titular y las comentamos brevemente. Y luego hablamos sobre un tema principal, que como se ha adelantado en el previo o en la intro, hoy vamos a hablar en el tema principal sobre la nueva Nintendo Switch. Una de las noticias que me ha llamado la atención esta semana es referente a GTA V. Sabéis que no soy jugadora de ese título, pero es verdad que genera muchas noticias a lo largo del tiempo. Porque tiene una comunidad muy amplia de jugadores. Y la gente que lo juega suele jugarlo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay una gran comunidad de modders que hacen mods para GTA. Eso hace que el juego cada vez sea distinto, que se adapte a distintos modos de juego, que traiga novedades y que siempre esté sorprendiendo a la comunidad. Y esta semana ha saltado la noticia de que un modder ha creado un mod en el cual el Samsung Note 7 explota. Se puede utilizar como si fuera TNT, como si fuera una granada, como si fuera una bomba. Lo cual es súper divertido y súper fantástico. A mí por lo menos me parece divertido, fantástico y un puntazo. Pero se ve que a los directivos de Samsung no les parece tan guay, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque ha sido una cagada de dimensiones monumentales el sacar al mercado un teléfono a que explote. Y quieren borrar eso de la faz de la tierra. ¿Y qué están haciendo para borrar eso de la faz de la tierra? Entre otras muchas cosas, están notificando a YouTube vídeos de youtubers que utilizan ese mod. Lo cual, pues ya no me parece tan fantástico, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque considero que YouTube es una plataforma libre en la que cada uno se puede expresar como quiera. Y siempre y cuando no haga daño a nadie ni interfiera con la libertad de nadie, cada uno puede subir el contenido que le dé la gana. Lo que está claro es que los directivos de Samsung no han oído hablar del efecto Barbra Streisand. Porque lo están empezando a sufrir en sus propias carnes. Y bueno, pues cada vez hay más gente que se entera de este mod, más gente que lo descarga y más gente que lo juega. Así que, ¿es peor el remedio que la enfermedad? Tenemos también el nuevo tráiler de Red Dead Redemption 2. Y bueno, la comunidad en Twitter casi explota cuando simplemente lanzaron una imagen. Una imagen que a priori era un fondo rojo con el logo de Rockstar. Es que no era más. Y ya la comunidad explotó. Cuando ya después sacaron otro fondo de pantalla en el que sí que se veía a unos vaqueros en una puesta de sol, algo muy western. Ya entonces ya la comunidad enloqueció de forma sublime. Parece ser que va a llegar a todas las plataformas. Cosa que es novedosa porque la anterior llegó solo a consolas. No pasó por PC. Y bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien. Aunque es verdad que no se ha confirmado que vaya a ser simultáneamente. Es decir, es posible, pero esto es una locuración mía, es posible que llegue primero a consolas. Y un poco más tarde, un año o unos meses más tarde, llegue a PC. Habrá que verlo. Habrá que estar pendiente. Es un juego también muy bueno. Por lo menos el uno a mí me gustó mucho. Sobre todo la expansión esta que sacaron de Zombies. Me encantó. Aunque ya sabéis que no soy muy dada a este tipo de juegos. Pero es verdad que se me gustó muchísimo. Y bueno, pues habrá que estar pendiente y ver cómo evoluciona el juego. Qué nos traen. Y bueno, a ver cuándo podemos jugarlo en PC. En Estados Unidos hay una huelga fantástica de dobladores de videojuegos ahora mismo. Y bueno, independientemente de que pensemos que tienen más o menos razón esos dobladores al solicitar mejoras en sus derechos laborales, lo cual yo creo que es loable. ¿Por qué? Pues porque cualquier trabajo creo que si está bien hecho. Y si los trabajadores se unen y consideran que es lícito pedir mejoras salariales o mejoras en su puesto de trabajo, pues oye, que lo hagan, que lo intenten, ya luego que pase lo que sea. Pero por lo menos la libertad de pedirlo la tienen. Al menos desde mi punto de vista. ¿Y qué ha pasado? Pues que los dobladores han lanzado un comunicado en el que, no sé yo muy bien si queriendo o sin querer, han dejado entrever el nombre de títulos que van a salir próximamente al mercado y que se guardaban bajo secreto. Y bueno, yo no os voy a hacer spoiler, así que si queréis saber esa información, está en internet, podéis buscarla y navegando un poquito, sin esforzaros demasiado, la encontráis. La verdad es que este tipo de huelgas, pues suelen fastidiar también al usuario. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a recibir algunos títulos con bastante retraso porque estos dobladores, estos trabajadores se han puesto en huelga. Así que, opiniones para todos los gustos. Habrá quien piense que el usuario no debería haberse perjudicado y que tienen que contratar a otros dobladores que no se pongan en huelga. Y habrá quien piense que sí, que bueno, que están en su derecho, que se pongan en huelga y que hagan presión y que si el usuario tiene que fastidiarse, pues que se fastidie. Por fin, parece, parece, porque el tuit se escribió y luego se borró, parece que The Last Guardian ha terminado con la fase de desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque Jun Yushino, creo que se pronuncia así, matadme si lo hago mal, escribió un tuit en el que daba a entender que ya había terminado el desarrollo de The Last Guardian, pero también es verdad que minutos después lo borró. Así es que no se sabe muy bien si es una troleada, una metida de pata de dimensiones épicas o si simplemente se le escapó o no sabía que no podía notificarlo tan pronto. La verdad es que no está muy claro el motivo por el cual ha borrado el tuit. Pero lo que sí parece claro es que estará en el mercado el próximo 7 de diciembre, preparadito y listo para la campaña de Navidad. Se ha confirmado los eSports que participarán en la Madrid Game Experience. Creo que se dice así. Madrid Gaming Experience. Lo he mirado un poquito porque aún no estoy muy familiarizada con el nombre. La Madrid Gaming Experience es el evento que viene a sustituir a la Madrid Games Week. Se va a celebrar este año por primera vez en Madrid entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. Y como ya os digo, han confirmado la cantidad. Y como ya os digo, han confirmado todos los títulos de eSports que van a estar presentes, que os lo voy a leer. En concreto van a ser Street Fighter V, King of Fighters, Super Smash Bros, NBA 2K17, Forza Horizon 3, Formula 1 2016 y Mario Kart 8. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, League of Legends y Overwatch contarán con sus propios stands. Así que si estáis por la zona o pensáis desplazaros hacia Madrid, es una muy buena cita, sobre todo si sois aficionados a los eSports. Y bueno, ya vamos con el tema principal del Milmenews de hoy, la nueva Nintendo Switch. Yo estoy grabando este vlog en domingo y creo recordar que el trailer se lanzó el jueves. Fue trending topic durante casi todo el día, aunque es verdad que fue trending topic Nintendo NX, porque todavía no había transcurrido el nombre hasta que aproximadamente sobre las 4 de la tarde salió el trailer. La única información que tenemos, la única información que tenemos de la nueva Nintendo Switch es un trailer. Hablo de información oficial por parte de Nintendo, porque cualquier otra información que no venga de Nintendo no es información oficial. En cuanto a la presentación, yo he echado en falta un evento, la verdad. Eso de que te lancen un trailer y ahí te lo comes y te montas tu película y empieza a haber rumores por un lado o por otro y todo, pues no me hace demasiada gracia. Pero es verdad que el trailer a mí me ha encantado. ¿Por qué? Pues porque Nintendo, al menos desde mi punto de vista, considero que en el mundo de los videojuegos siempre va de forma colateral. Ellos tienen su propia línea de desarrollo, su propia visión de la industria y lo hacen súper bien. ¿A qué me refiero exactamente? Tanto Sony como Microsoft apuestan siempre por la tecnología. Siempre van a por la tecnología más puntera, a por los mejores gráficos, a por darte más de lo mismo pero mejor. Sin embargo, Nintendo apuesta por algo diferente siempre. Nintendo sorprende siempre. Ya lo hizo con la Wii. Con la Wii U es verdad que se quedó a mitad de camino, pero yo creo que no fue tanto por la máquina en sí, que era bastante buena, como por los títulos que salieron para esa máquina. Yo considero que Wii U tenía un catálogo bastante pobre, que no tuvo soporte por parte de las compañías y las third parties. Y quizá por eso no tuvo el auge que tuvo Wii en su momento. Sin embargo, Wii fue un pelotazo. Y yo creo que Nintendo Switch lo va a hacer igualmente. ¿Qué pasa? Que aquí ahora entra el tema del hype. Ahora mismo está toda la comunidad hypeada. Podemos decir que hay dos tipos de personas ahora mismo en cuanto a Nintendo Switch. Estamos, entre los que me incluyo, las personas hypeadas que estamos deseando probar la consola y verla físicamente. Y luego están los haters. Han salido un montón de haters que están diciendo cosas que no tienen base, porque no tienen base. He oído decir que si la batería va a durar tres horas, cosa que es inventado totalmente porque Nintendo no ha dicho nada al respecto. He oído decir que no va a tener GPS, he oído decir que no va a tener cámara, he oído decir, yo qué sé, barbaridades, que no va a tener navegador, que no vas a poder ver vídeos de YouTube. Pero es que no es una tablet, es una consola. Y hay que tratarla como una consola. Con todo lo que ello implica. Yo la definiría como la consola matrioska. ¿Sabéis lo que son las matrioskas? Estas muñequitas rusas que se meten unas dentro de otras. ¿Por qué? Porque en el trailer se ve una consola de sobremesa, con una chica o un chico, no recuerdo exactamente bien, jugando con un mando tradicional en su salón con su televisor súper grande. Luego, pues esta persona tiene que salir, se acerca a la consola, pone dos trozos que ha sacado del mando y se lleva una parte central de la consola. Se lleva como una especie de tableta, sí que es verdad que es una especie de tableta, recuerda las tablets, pero no es una tablet, es una consola y se la lleva. Así que estamos hablando de una consola portátil dentro de una consola de sobremesa. Pero no queda ahí la cosa, resulta que la consola está portátil, en otra escena del trailer se ve que sacan dos mandos de los dados, ¿vale? Por eso lo de Switch, Switch significa conexión en inglés, y se convierte en una consola portátil de sobremesa. Así que podemos decir que es una consola dentro de otra consola dentro de otra consola. Revoluciona de nuevo la forma de jugar, que es lo que hace Nintendo siempre. Es lo que hizo con Wii, es lo que hizo con Nintendo DS, y es lo que intentó hacer con Nintendo Wii U, pero no llegó a ser. Sin embargo, con esto, pues sí que parece que lo ha conseguido. Al menos estamos todos expectantes, porque independientemente de que estés hypeado, o seas hater de Nintendo, o hater de la Nintendo Switch, es verdad que ha creado una expectación brutal, que hacía muchísimo tiempo no se creaba con un producto. Ya fuera de Nintendo, de Sony o de Xbox, da igual. Cuando salió Nintendo, a Sony no le quedó más remedio que intentar adaptarse a la tesitura, e intentó meter algo parecido a la detección de movimiento en el mando de Play, cosa que yo creo que se quedó a mitad de camino y no consiguió hacerlo bien. Microsoft, por su lado, sacó el Kinect, que sí que es muy guay, pero estamos en lo mismo. Tampoco salió un catálogo tan enorme para poder jugar a la Kinect, y además hacía falta una cantidad de espacio tremendo. Casi que había que desmontar el salón entero para poder jugar con el Kinect. Lo cual no es práctico. Sin embargo, con la Wii podías jugar con movimiento, desde el sofá, tranquilamente, desde la cama, desde un sillón, sentado en el suelo o como quisieras. Y algo que se le da muy bien a Nintendo también es traer el multijugador local. Con Wii ya lo hizo también. Con Wii era posible crear fiestas en casa, crear reuniones de amigos, darle un mando a la persona que estaba al lado tuya y jugar a algo juntos. Eso era algo que yo no recordaba desde que tenía mi Mega Drive y lo pude volver a hacer con Nintendo Wii. Y ahora parece ser que con Nintendo Switch se va a poder seguir haciendo. El multijugador local es algo que se ha perdido con el tiempo y gracias a Nintendo Switch va a volver. Va a volver. Y bueno, parece ser que va a volver por la puerta grande. También hay gente diciendo que es imposible que esa consola mueva títulos triple A, que mueva cosas potentes, pero sin embargo en el tráiler se ve Skyrim, que no es precisamente un juego que requiera pocos requisitos. Es verdad que puede ser una versión súper adaptada a esta consola, pero también es verdad que no sabemos nada. Con todas estas reflexiones lo que os quiero decir es que hay que tener paciencia. Vale que Nintendo lo ha vuelto a hacer. Ha sorprendido a todo el mundo. Ha creado un hype fantástico. Pero, paciencia. Y aquí me gustaría reflexionar también un poquito sobre los youtubers. Entre los que me incluyo evidentemente. El mismo día que salió el tráiler de Nintendo Switch, había un mogollón de vídeos de youtubers dando su opinión sobre la consola. Hablando tanto a favor como en contra. Y siendo nada objetivos. A ver, vuelvo al mismo punto de antes. Es verdad que hay libertad de expresión, que cada uno puede contar lo que le dé la gana en su canal de YouTube y que es un medio que no hay que censurar. Pero considero que los youtubers creamos opinión. Me explico. Si este vídeo lo ven 100 personas, yo le estoy transmitiendo mi opinión a 100 personas, a 200, a 300, al alcance que tenga. Si lo hace un youtuber más grande, pues evidentemente le transmite su opinión y su punto de vista a más gente. Entonces considero que es verdad que hay que hacer un uso responsable de la ventanita que tenemos en YouTube para contar las cosas. Con esto le quiero decir que yo, a nivel personal, estoy deseando saber algo más de la consola para valorar si la compraré o no la compraré. A día de hoy gana más el sí, la compraré. Frente al no, no la compraré. Pero todavía no tengo toda la información como para tomar una decisión fundamentada al respecto. Y no soy partidaria de aconsejar a la gente que haga algo sin tener toda esa información. Ni de ponerme a locurar ni de ponerme a locurar que si no tiene cámara, que si la batería va a durar poco, que si no va a tener conexión wifi, que si... yo que sé, cualquier historia. Que si no va a tener GPS, que si no voy a poder ver vídeos de YouTube. No se sabe. A lo mejor tiene todo eso. Pero es que no se sabe. No hay información. Lo único que tenemos es un tráiler. Y en el tráiler lo único que se ve es un cambio en cuanto a la forma de jugar. Lo único que Nintendo ha enseñado es que vas a poder jugar en casa, vas a poder jugar fuera de casa con la misma partida, ha enseñado que vuelve los cartuchos, ha enseñado que va a haber multijugador local y ha enseñado que se convierte en una consola de sobremesa portátil a la cual le puedes extraer los mandos y jugar con un amigo. Eso es lo único que han enseñado. En cuanto a diseño, considero que es una apuesta arriesgada y también novedosa para Nintendo. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora siempre en el imaginario colectivo se pensaba en Nintendo como la consola para los niños o para los jugadores casuales. En ese sentido, pues Nintendo, tanto Nintendo Wii como la Wii U como la Nintendo DS tenían un diseñito muy kawaii, muy mono, así muy blanquito, muy cookie y demás. Y sin embargo, ahora apuestan por algo más arriesgado. Y además, en el tráiler no sale ni un niño, ni uno. Así que, bajo mi punto de vista, y ya os digo, es opinión mía, creo que quieren intentar volver a atraer al público más adulto a la consola. Pero bueno, todo esto son elucubraciones porque yo vuelvo a lo mismo. Tenemos muy poca información. Lo coherente y lo responsable es esperarse a saber un poco más sobre qué va a ser exactamente Nintendo Switch, sobre qué catálogo va a tener, porque es verdad que las Theers Parties han dicho que van a colaborar con Nintendo, que van a sacar juegos para esta consola, para esta plataforma, perdón, pero no han desvelado qué juegos, no han dicho qué juegos van a ser. Así que hay que esperarse. ¿Por qué? Porque la consola puede ser fantástica, pero si luego no hay soporte detrás y no hay juegos que merezcan la pena, pues se hundirán la miseria y no valdrá de nada. Será, pues no sé, un pisa papeles muy gordo y muy caro que tendremos en el salón. Así que vuelvo a decir lo mismo, hay que esperarse, hay que tener un poquito de paciencia y hay que ser coherente. Lo que sí me parece una cagada, con perdón, es que la anuncien para marzo. ¿Por qué? Pues porque se van a perder la campaña de navidad. Eso es objetivamente así. Sí que es verdad que los adultos que queramos la consola o que queramos una consola vamos a esperarnos a marzo. Pero los niños que quieran una consola, los padres se la van a comprar en Reyes. Así que en Reyes o en Navidad, dependiendo del país, ¿no? Pero, bueno, pues imagino que será una decisión empresarial, imagino que a lo mejor a nivel de diseño y producción no han llegado a la fecha de navidad. Es verdad que me parece curioso cuanto menos y lo vuelvo a decir, es muy pesada, pero hay que esperarse y ver qué es realmente Nintendo Switch. Y ya para ir terminando vamos a hablar de las noticias del canal. Hasta ahora se estaba trayendo el primer vídeo de la semana el vlog 180 grados y va a cambiar el orden. Va a ser el primero, voy a intentar sacar el primero, el Mil Menios. ¿Por qué? Porque yo grabo los vídeos en fin de semana. Entre semana no me da tiempo, es imposible. Así que si yo grabo el fin de semana, las noticias de la semana y luego lo publico miércoles o jueves, la verdad es que son noticias bastante antiguas. Así que las voy a grabar fin de semana igualmente e intentaré publicarlo entre lunes y martes. El vlog 180 grados irá inmediatamente después y si hay algún gameplay o algún directo pues será el viernes. Y por otro lado, estoy pensando en hacer un preguntas y respuestas mensual. He pensado en hacer un preguntas y respuestas de cualquier tipo, sobre todo preguntas divertidas, no tienen por qué ser centrada en videojuegos. Y ya os digo, hacerlo mensualmente para recopilar pues muchas preguntas y poder coger las más divertidas. Así que os dejaré un hashtag por aquí en el que tenéis que dejarme las preguntas en Twitter. Yo las iré anotando y al final de mes haré un vídeo respondiendo a lo que me preguntéis. Y también recordaros que estamos haciendo sorteos semanales de juegos random, dependiendo de la cantidad de dinero que se genere en TAT gracias a la aplicación TAT, valga la redundancia. Os dejo el link en la descripción para bajar la aplicación que es totalmente gratuita. Y bueno, ya sí que sí terminamos. Dejadme en comentarios qué pensáis sobre la nueva Nintendo Switch, qué os ha parecido, si estáis deseando comprarla o si sois haters y no os gusta nada. Y como siempre digo, espero que sigáis jugando siempre y sobre todo muchas, 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 muchas gracias por jugar conmigo. Hasta el próximo vídeo, jugones. ¡Mua! ¡Suscríbete!